En primer lugar, no es suspensión por Semana Santa, es vacaciones. Es una vacación que se da cada año, el viernes antes de Semana Santa, del lunes y el viernes. Eso es lo normal en el proceso de clases de los niños. El proceso de... ¿De clases en presencial? De las clases presenciales tenemos el 6 de abril, para comenzar en Jánico ya tenemos, al principio teníamos tres escuelas en Sabana Iglesia, ya tenemos 14 que incluyen también a Jánico y 29 en Navarrete para el 6 de abril, siguiendo el protocolo. En estos momentos estamos con los técnicos, los ingenieros, todo lo que es el equipo, chequeando y poniendo las escuelas en condiciones favorables, en últimas condiciones para iniciar las clases presenciales con los niños en esas dos demarcaciones. Pero estamos esperando que otros puntos de Santiago entre, eso lo va a determinar la positividad del público. Por eso estamos poniendo todas las escuelas en últimas condiciones, porque si la positividad del COVID, la incidencia del COVID durante las últimas tres semanas son favorables, entonces nosotros entramos a la presencialidad. Es el... la presencialidad es voluntaria. Los padres deben llenar un compromiso diciendo que los niños entran o no. En el caso de no, de que el padre está en condiciones de decir que no quiere por alguna razón que su hijo vaya a las clases, entonces seguimos con las clases a distancia por televisión para todos. Entonces tiene ese recurso ahí el padre. Seguimos con los cuadernillos, seguimos con la clase a distancia y seguimos con los maestros dándole asistencia a los niños.